¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hoy es martes 26 de septiembre del 2017 y estas son las noticias. Entrega la presidenta honorífica del DIF estatal Sandra Chávez premios a los ganadores del concurso nacional de cultura para el turismo sustentable. Reconocen a familias de personas donantes a propósito del Día Nacional de Órganos y Tejidos. Certifica la Secretaría de Salud a promotores en lengua náhuatl del municipio de Contla de Juan Cuamate. En los deportes, el entrenador de taekwondo, Eduardo Cedillo, señaló que la asociación trabajará para que la entidad sea protagonista en la modalidad de formas. En información nacional, entre acciones de rescate y acopio, vuelve la normalidad a la Ciudad de México. En el mundo, Estados Unidos dice querer solución diplomática a la crisis nuclear con Corea del Norte. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la segunda emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y es un gusto saludarlos esta tarde. Recibo con mucho gusto a mi compañera y amiga Carla Chumacero, a quien le doy la más cordial bienvenida. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Mario, muchas gracias. Y también recibimos a la gente que nos sigue a través de radio y televisión, igualmente en Facebook. Y tenemos una invitación, Mario. Si te parece bien para todo el auditorio, nuevamente hay una cortesía que se queda. Esta cortesía es de Tlaxco, operadora turística y también de la Secretaría de Turismo. Es para invitar a la gente a que marque porque hay un recorrido. Es un tour por el Pueblo Mágico de Tlaxco para cinco personas. Para cinco personas este recorrido por el Pueblo Mágico de Tlaxco. Solamente tiene que marcar al 46, 6, 15, 47, 46, 6, 15, 47, hasta ahorita a las 2.30 de la tarde. Y dejar sus datos, por supuesto. Pero la trivia es decirnos tres atractivos turísticos de Tlaxco. Tres lugares que son turísticos ya conocidos, visitados en este Pueblo Mágico de Tlaxco. Solamente deja esos tres atractivos turísticos, deja sus datos. Y después de las 2.30, ya más tarde, se hará esta rifa nuevamente, como el día de ayer, la dinámica, para conocer quién se lleva este tour por el Pueblo Mágico de Tlaxco. Cinco personas podrán disfrutarlo, Mario. Perfecto. No deje usted de participar. Vamos a las noticias, ¿qué le parece? Arrancamos con las acciones por el mes internacional de concientización sobre el cáncer infantil. Y fue la presidenta del sistema estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, quien encabezó dicho evento. La presidenta del sistema estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, encabezó el inicio de las acciones por el mes internacional de concientización sobre el cáncer infantil. Ante personal médico, padres de familia e infantes, destacó que la mejor vía para prevenir o detectar a tiempo las enfermedades es la comunicación entre padres e hijos. Hay que ir con los papás y hay que decirle a tiempo, papá, me duele esto, papá, siento esto, mamá, ayúdame. Es la única manera que tenemos de prevenir. Es la única manera de estar a tiempo de salvarnos de cualquier enfermedad de este tipo. Es muy importante que hagamos conciencia. Hoy la estadística marca que el mayor fallecimiento en niños y adolescentes está entre 5 y 14 años por cáncer. Así es que tenemos que ser muy cuidadosos. El gobierno del estado enfatizó está comprometido con infraestructura y especialistas para atender todo tipo de casos. Sin embargo, la sociedad debe sumarse con hábitos preventivos. El gobierno, como les digo, y ya lo dijo el secretario, están obligados a seguir trabajando porque la calidad del servicio sea mejor. Pero también ustedes papás, ustedes jóvenes, hay que responsabilizarse. El cuerpo es nuestro, de nadie más. Si trabajamos juntos, si todos estamos a tiempo, es la única manera que tenemos para poder construir y crecer juntos. Las acciones de prevención contemplan pláticas y talleres sobre el cáncer en la infancia y adolescencia, además de una jornada de identificación para detectar casos sospechosos en menores de 18 años en todas las unidades de primer nivel. El arranque de actividades por el Mes Internacional de Concientización sobre el Cáncer Infantil se realizó en el Instituto Tlaxcalteca de Asistencia Especializada de la Salud. Adam Morales, Ahora Noticias. Igualmente para atender casos de cáncer en menores de 18 años, el Hospital Infantil de Tlaxcala mantiene desde el año 2007 tres certificaciones de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud del gobierno federal que lo ubican como uno de los mejores del país. El secretario de Salud de la entidad, Alberto Honquitud, destacó que el nosocomio cuenta también con especialistas de alto nivel. En este año hay 20 nuevos niños diagnosticados con problemas de este tipo que están siendo atendidos en nuestro hospital y nos interesa mucho porque sabemos que incluso hasta el 70 o un poco más del 70 por ciento de los casos pueden ser totalmente curables si los detectamos a tiempo y si los atendemos correctamente. Entonces, creo que el esfuerzo que se tiene que hacer, pues tiene una recompensa inmediata. Desde el año 2007, la fecha en Tlaxcala, se tienen registrados 257 casos de cáncer de niños y adolescentes, los más frecuentes, leucemia, trastorno en el sistema nervioso central y linfomas. Y tenemos otra información, Mario. Así es. Vamos a más noticias porque ya está en marcha la semana de reforzamiento de vacunación antirrábica canina y felina. La meta es aplicar más de 33 mil dosis de forma gratuita. Se aplicarán más de 33 mil 248 dosis al igual número de perros y gatos durante la semana de reforzamiento de vacunación antirrábica canina y felina 2017. Alberto Congitut Falcón, secretario de Salud, reconoció el trabajo del personal de la coordinación de zoonosis, quienes han demostrado ser los mejores en el país en el tema de control y prevención de rabia. Si no, ya es un trabajo que se ha venido construyendo constantemente durante seis años. Seguramente hace seis años fue el primer lugar, pero uno, dos, tres años antes se empezó a trabajar. Así es que ya se tiene mucho tiempo trabajando para ser los mejores del país. Y por eso yo me siento muy privilegiado de estar el día de hoy con quienes son los mejores del país en el tema de rabia. Y eso nos debe de llenar de mucho orgullo, nos debe de llenar de mucha satisfacción. Pueden llegar a sus casas y decir, ¿sabes qué? Esposa, hijo, papá, etc. Soy el mejor del país en el trabajo que estás realizando. Del tamaño que es el reconocimiento y la felicitación, de ese tamaño es el compromiso. El compromiso es aún mayor, porque mantener, llegar cuesta trabajo, pero mantenerse después de seis años nos va a costar mucho trabajo y tenemos que seguirlo haciendo. Es un gran reto. Es una gran responsabilidad, insisto, en ser el mejor. Eber Mena, director del módulo canino, dijo que durante el 2017 se han aplicado 301.236 dosis para mantener al Estado como área geográfica libre de transmisión de rabia. El gobierno del Estado de Tlaxcala, a través de la Secretaría de Salud, ha trabajado decididamente en lo referente a la prevención y control de la rabia, lo que le ha significado ser líder en el nivel nacional y de las Américas. Gracias al trabajo en equipo, continuamos siendo el único Estado en el país certificado como área geográfica libre de la transmisión de la rabia canina. La vacunación contra la rabia se realizará del 25 al 30 de septiembre, de manera gratuita, a través de brigadas y puestos fijos en unidades médicas. Diana Rivera, Ahora Noticias. Este día, promotores de la salud en lengua náhuatl fueron certificados por parte de la Secretaría de Salud. Nuestra compañera Diana Rivera nos tiene estos detalles. Adelante, Diana, buenas tardes. Buenas tardes, Carla. Saludo al auditorio. Así es, informar que luego de haber sido capacitados por parte del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, esta mañana la Secretaría de Salud entregó certificados a cinco personas del municipio de Contla de Juancomati como promotores de salud en lengua náhuatl. Este proceso se realizó derivado de este convenio que se realizó justamente con la Comisión Estatal de Arbitraje Médico y el Instituto a fin de garantizar la atención médica a la población hablante de lengua materna en nuestro Estado. Los promotores serán los encargados de hacer enlaces entre el personal de salud, así como también con este grupo de la población en los distintos servicios. En este sentido, el secretario de Salud, Alberto Jonjitos Falcón, enfatizó que la Secretaría es una institución que atiende el derecho de otorgar la atención médica preventiva y curativa, por lo que la atención debe ser incluyente, toda vez que, bueno, en todo lo que se tiene que ver con la consulta médica, vacunación, afiliación al Seguro Popular y demás servicios que ofrece la Secretaría. Con ello también contribuir a evitar la discriminación entre el sector salud, justamente con esta población, quienes, bueno, pues, a fin de evitar, pues, una mala comunicación o un mal servicio a través de este tipo de promotores, pues podrán acercarse a ellos y justamente darles la atención que se merecen en los diferentes servicios médicos. Cabe destacar que esto es, bueno, pues, el segundo grupo de personas que se certifican en Tlaxcala, ya que, bueno, pues, anteriormente se han certificado más, por lo que, bueno, pues, ahora ya es un grupo importante de personas que estarán a cargo de lo que será este vínculo entre las personas de hablante de lengua materna y el sector salud de nuestro Estado. Es el reporte. Muy bien, Diana, muchas gracias por tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nosotros nos quedamos para hacer una pausa muy, muy breve, pero antes recordar esta invitación, María. Claro, le recordamos nuevamente, amigos del auditorio, que nos ven por Tlaxcala Televisión o nos escuchan a través de las diferentes radiodifusoras. Todo ello es por el Día Mundial del Turismo. Y nuevamente le ofrecemos una cortesía para un tour por el Pueblo Mágico de Tlaxco. El tour es para cinco personas, Carla. Así es. Es una cortesía de Tlaxco, operadora turística y de la Secretaría de Turismo. Así es. Nuevamente esta oportunidad para que usted hable al 46.615.47, deje sus datos y entra a una rifa que se realizará ya más adelante, casi al terminar el noticiero. Pero tiene solo hasta las 2.30 de la tarde para marcar y dejar sus datos y poder entrar a esta rifa. Interesante recorrido por el Pueblo Mágico de Tlaxco, que sobre todo tiene haciendas pulqueras impresionantes. Ay, porque el pulque no tiene que ver. Ay, porque son haciendas pulqueras tradicionales, tradicionales de nuestro estado. Antes de que despidamos este espacio informativo, haremos esa rifa, está usted muy pendiente. Y ya le diremos más adelante la mecánica de quien se lleva este tour por el Pueblo Mágico de Tlaxco. Y bueno, pues tenemos más de la información, sobre todo regresando a lo sucedido en nuestro país. Tenemos que seguir ayudando y solidarizándonos con la gente que así lo necesita. Y por esto se habilitaron centros de acopio, Mario. Sí, el primero de ellos, Carla, es en el DIF Estatal, que está ubicado en José María Morelos, número 4, Colonia Centro, Ciudad de Tlaxcala. También en el Centro Expositor. En el Complejo Administrativo de la Secretaría de Educación Pública. En la Casa de las Artesanías, hay otro. Y en oficinas de Cedesol, Guridi y Alcocer, sin número, Colonia Centro, en Tlaxcala. Así es, estos centros de acopio habilitados para usted. Uno más en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala. En la Presidencia Municipal de Apisaco. La Presidencia Municipal de Chautempan. Y también en la Presidencia Municipal de Zompantepec. Así como la Presidencia Municipal de Yauquemeca. En el DIF Municipal de Tetla. Y el DIF Municipal de Huamantla, hay uno más. En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Igualmente en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, pero en la Facultad de Arquitectura. Hay un centro de acopio más. Y en la Facultad de Derecho también de la UAT. Así como en el Colegio Abraham Lincoln. En las Escalinatas de los Héroes de Ciudad de Tlaxcala. Y hay más centros de acopio, Mario Auditorio, para que usted acuda. Por ejemplo, las Delegaciones de la Cruz Roja en Tlaxcala. En la Cafetería de la Casa Azul, Parque Xicoténcatl, Ciudad de Tlaxcala. Ayudona, en el Parque Xicoténcatl de la Ciudad de Tlaxcala. En el Club Rotarac de Huamantla. Y hay más. Por ejemplo, el Grupo 1 Scout se ubica en privada Ignacio Picasso Sur, número 11, de la Colonia Centro, en Santana Chauténpan. En Papalotla, calle Máximo Rojas, número 38, Colonia Xolalpa. Y en la Iglesia Roca Eternidad, en Hidalgo Sur, número 1908, en Apisaco. En Caritas Sonriendo, en Avenida Independencia, número 46, Colonia Centro de esta Ciudad de Tlaxcala. Son algunos de los centros de acopio en donde recibimos su ayuda. Así es, igualmente en Coparmex, Tlaxcala, que se ubica en la calle Citlal Popocatl, número 14, de la Ciudad de Tlaxcala. En Canaco, calle 3, número 1007, Colonia La Loma Xicoténcatú. Así como Tatuados Tlaxcala, en el Parque Hidalgo de Santana Chauténpan. Jóvenes Unidos por Morelos, calle Hidalgo, Poniente, número 203, en Huamantla. Y tenemos más información, Mario. Así es, Carla, vamos. Vamos a Información Nacional. Entre acciones de rescate y acopio, vuelve, vuelve la normalidad allá en la Ciudad de México. Hasta el momento, se tiene registro de 326 personas fallecidas en todo el país por el sismo del pasado 19 de septiembre. Según informó el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, de ellas, 187 se reportan en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Este martes, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se reunieron en el centro de control C5 para continuar con la supervisión de las acciones de atención a la población afectada por el sismo. Asimismo, la Secretaría de Educación Pública señaló que hay cerca de 10.000 escuelas dañadas en todo el país, de las cuales 400 deberán ser reconstruidas. También de conocer que este martes se reanudarán clases en 573 planteles de educación básica más, que sumados los 103 que iniciaron labores este lunes, dan un total de 676 instituciones educativas en condiciones de operar. Sin embargo, en delegaciones como Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, aún no habrá clases. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, ofreció esta mañana una conferencia de prensa para dar a conocer las acciones que llevan a cabo y el plan que pondrán en marcha para iniciar la reconstrucción de las zonas afectadas en la capital del país por el sismo del pasado 19 de septiembre de intensidad 7.1. Precisó que continuarán trabajando de manera incansable hasta que se logre rescatar a la última persona. En este orden de ideas, refirió que el plan consta de tres principales acciones. Uno, la creación de la Plataforma Ciudad de México para la Atención Integral de Necesidades. Dos, el paquete inicial de respuesta a urgencias sociales y económicas de la población en la Ciudad de México. Tres, la creación de la Comisión para la Reconstrucción y Transformación de la Ciudad de México en una ciudad más resiliente. El equipo japonés de auxilio para desastres concluyó sus labores de búsqueda y rescate en México, por lo que regresaron a su país la madrugada de este martes 26 de septiembre. En un comunicado, la Embajada de Japón en México precisó que después de consultar con el gobierno mexicano, los rescatistas dieron por culminada sus tareas de búsqueda y rescate en tres puntos afectados de la capital del país. Refirió que el equipo de 72 elementos de rescate que llegó a México el 21 de septiembre tras el sismo de 7.1 que azotó al centro del país, recibió en todo momento el profundo agradecimiento del gobierno y del pueblo mexicano. Asimismo, puntualizó que Japón continuará analizando la situación de las afectaciones y de acuerdo con las necesidades del gobierno mexicano, mantendrá su apoyo de manera integral. La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México informó que se extiende un mes el plazo para verificar autos con engomado color rosa y rojo. Lo anterior debido a la situación de contingencia que vive la capital del país, a consecuencia del sismo del pasado 19 de septiembre. A través de un comunicado, la dependencia informó que será a partir del miércoles 27 de septiembre cuando se reanudarán operaciones en los 46 centros de verificación vehicular de la Ciudad de México. El plazo de verificación se extiende hasta el 31 de octubre para los vehículos con engomado color rosa, terminación de placa 7 y 8, y hasta el 30 de noviembre para los engomados rojo, terminación de placa 3 y 4. La Secretaría del Medio Ambiente capitalina también dio a conocer que los 46 centros de verificación cuentan con un dictamen estructural elaborado por un director responsable de obra, el cual avala que dichos inmuebles cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para brindar servicio al público. El sistema de parquímetros de la Ciudad de México informó que en atención a los eventos ocurridos se suspende el cobro de parquímetros en diversas zonas de la capital. En su cuenta de Twitter, la empresa precisó que se cancela la operación en Polanco, Lomas de Chapultepec, Ansures, Roma, Hipódromo, Florida y Delegación Benito Juárez. En nuestra sección de hoy, conozcamos a Moisés Bello Palacios, elemento de la Policía Estatal, que recientemente obtuvo un reconocimiento a nivel nacional por su destacado desempeño. Él es un orgullo tlaxcaltecano. Para conocimiento del mando del Grupo de Gópez, iniciamos recorrido de seguridad y vigilancia en Delegación Tlaxcala, pendientes para cualquier apoyo. En el año 2009, Moisés Bello ingresó a la Comisión Estatal de Seguridad con la convicción de servir a la población. Gracias a su alto grado de responsabilidad, en el 2012 se acreditó como Policía de Investigación del Grupo de Operaciones Especiales Gópez por sus siglas, una división encargada de combatir a la delincuencia de alto impacto. Mi motivación para seguirme preparando ha sido siempre dar un mejor servicio a la ciudadanía, estar mejor preparado, ya que así nos los exige el nuevo sistema penal acusatorio, policías mejores preparados, académicamente como en las técnicas y tácticas de la función policial. Esta preparación lo llevó años más tarde a ser jefe táctico del Gópez, una tarea nada fácil, pues además de prevenir y actuar en situaciones de riesgo, sigue preparándose para fortalecer el área operativa. Recientemente en Oaxaca, Moisés Bello obtuvo el primer lugar por su desempeño en el curso Fortalecimiento Físico y Disciplinario, impartido por personal del Ejército y de la Marina, que se llevó a cabo en el Instituto de Profesionalización de aquella entidad. Su participación destacó de entre 75 elementos de entidades como Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz, de los cuales solo 46 concluyeron debido a los altos estándares de exigencia. Pues en este curso fue 70% resistencia física, en los cuales también comprendió natación, y la intervención, toma de autobuses. Pues ahorita en el curso haber obtenido el primer lugar para mí fue una gran satisfacción, traer, aportar algo para el Estado, aportar algo para muchos jóvenes que tal vez quieren destacar. Moisés Bello continuará con su profesionalización, ahora buscará incursionar en otros cursos fuera del país, todo esto para mantener a Tlaxcala como uno de los estados más seguros de México. Con imágenes de Edgar Martínez, edición de Jennifer Ortega, Adam Morales, Ahora Noticias. Vamos a más información local, porque mire, por el Día Internacional del Turismo, se han entregado los premios a quienes resultaron ganadores del concurso nacional de cultura para el turismo. Sí, el turismo sustentable. Y más información con respecto a este tema lo tiene mi compañera Maritza Hernández, a quien saludo con mucho gusto. Maritza, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mario, Carla, buena tarde, un saludo al auditorio. Pues así es, como ya lo adelantas, en el marco de los festejos por el Día Internacional del Turismo, la presidenta honorífica del Dice Estatal, Sandra Chávez Ruelas, junto con el secretario de Turismo, Roberto Núñez Vareón, y el director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, José Antonio González de Cochea, entregaron premios a los ganadores estatales del concurso nacional de cultura para el turismo sustentable. Ahí la señora, este, Sandra Chávez Ruelas, dijo que este tipo de eventos, pues resaltan la creatividad de los niños, adolescentes y jóvenes. Asimismo, pidió a los padres de familia, pues, poner atención a sus hijos y, sobre todo, fomentarles valores para que respeten tanto a la naturaleza como a sus semejantes. Señalar que, pues, la naturaleza es una parte primordial en esto, sobre todo para este año del turismo, que trata sobre la sustentabilidad a través de este tipo de actividades. Señalar que, pues, los premios fueron entregados a los tres primeros lugares de cada una de las categorías, que fueron infantil, adolescente, jóvenes y universitarios. En la etapa, además, en lo que es la categoría de infantil, se entregaron premios a Grisei Lima Merino, a Cristin Castro Ligadillo, a Estefanny Jaramillo Nava, Isabel Carmona Fernández y María Fernanda León Ploma. Perdón, señalar que estos fueron en categoría universitario, jóvenes y adolescentes. Y en categoría infantil, fue para Perla Abril Velázquez, José Miguel González Aragón, Ángel Emiliano, Nava Juárez, Yamil Ariel López Pérez, Carla Lima Lozada y Erasmo Aguilar Gasca. Todos estos jóvenes y niños, pues, son originarios de diferentes municipios de la entidad. Y destacar que Estefanny Jaramillo Nava gana el primer lugar a nivel nacional en la categoría de adolescentes por el reportaje Mujeres de la Bebida del Cacao, donde, pues, conocer de qué se trata la bebida del cacao, de quiénes lo elaboran desde hace cuánto tiempo y, pues, con esto, resaltar los atractivos con los que cuenta la entidad, Mario. Muy bien, Maritza. Muy completo y felicidades a todos estos jóvenes. Así es, Mario. Gracias, Maritza. En información internacional, Estados Unidos prefiere una solución diplomática ante la crisis nuclear con Corea del Norte. Estados Unidos quiere una solución diplomática a la crisis nuclear de Corea del Norte, según su secretario de Defensa. El acento sobre la diplomacia se da en medio de una guerra verbal entre Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, tras la sexta prueba nuclear de su régimen. Las tensiones han aumentado desde que Pyongyang acusó a Washington de haberle declarado la guerra, aunque la Casa Blanca lo desmintió. Corea del Norte justifica su despliegue militar por defensa ante un potencial ataque y declaró estar dispuesta a abatir bombarderos estadounidenses. Más de 57.000 personas escaparon de las inmediaciones de un volcán en la isla turística indonesia de Bali, donde un incremento de magma y temblores hacen temer una erupción inminente. El volcán Angung, situado a 75 kilómetros del centro turístico de Kuta, ha estado temblando desde agosto pasado, y ahora amenaza con entrar en erupción por primera vez desde 1963. Las autoridades indicaron que la posibilidad de que haya una erupción es elevada, aunque no se puede prever cuándo ocurrirá. Dispusieron el nivel de alerta más alto y recomendaron mantenerse a por lo menos 9 kilómetros de distancia del cráter. En la erupción de Lagung, en 1963, murieron más de mil personas. El gobierno de Brasil anunció el lunes que anulará el decreto que autorizaba la extinción de una gigantesca reserva amazónica para permitir su explotación minera. El Ministerio de Minas y Energía indicó que el presidente Michel Temer publicará el martes una nueva medida que reestablece las condiciones del área protegida, conocida como la Reserva Nacional del Cobre y Asociados. Brasilia recibió fuertes críticas de ambientalistas que denunciaban una tragedia anunciada, pero ha argumentado que es necesario crecer, atraer inversiones y generar empleos. Situada en los estados de Pará y Amapá, al noreste, la zona en cuestión es rica en oro, manganeso, hierro y cobre. Además, tiene gran biodiversidad y alberga a comunidades indígenas. Venezuela acusó a Estados Unidos de ejercer terrorismo psicológico, luego de su inclusión en una lista de países con restricciones para viajes a territorio estadounidense. El decreto restringe el acceso a Estados Unidos a funcionarios de una larga lista de entidades del gobierno venezolano y a sus familiares. La Casa Blanca argumentó que Caracas no coopera en la verificación de si sus ciudadanos representan una amenaza a la seguridad nacional o la seguridad pública. La Cancillería venezolana denunció que la medida busca presionar a las instituciones del estado con el fin de coaccionar o forzar un cambio en el gobierno. También advirtió que podría tomar acciones de acuerdo al principio de reciprocidad. Dubái realizó el lunes un vuelo exitoso de un taxi aéreo eléctrico sin piloto. La primera prueba fue realizada sin pasajeros. El prototipo utilizado con capacidad para dos personas puede volar durante 30 minutos con una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Las autoridades prevén que serán necesarios cinco años de pruebas para poner en marcha las normas de seguridad y legislación necesarias para que este nuevo medio de transporte pueda alzar vuelo. Continuamos y recibimos con gusto aquí en el estudio Osvaldo López Sánchez, representante del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, que nos hablará sobre el concurso estatal de pintura Tauro Infantil 2017 que está abierto ahorita. ¿Verdad? Buenas tardes. Así es. Muy buenas tardes, Carly. Muy buenas tardes a todos los amigos del auditorio. Sí, como también el día de ayer tuvimos oportunidad de asistir, les hacemos la invitación para que se sumen a este proyecto de dibujo Tauro Infantil 2017 por las cuestiones que, bueno, por los momentos difíciles que nuestro país ha vivido. Desgraciadamente hemos decidido aplazar la fecha de recepción hasta la próxima semana, el 6 de octubre, para que todos los niños que estén interesados en sumarse a este proyecto acudan a las dependencias participantes, recojan la cartulina, realicen su dibujo y así lo puedan entregarlo con mayor tiempo. Bien, son cartulinas oleadas, o sea que hay que ir por ellas. Sí, hay que ir por ellas en las dependencias participantes, en la oficina del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, así como en los centros culturales del estado de Tlaxcala. Bien, ¿tienen hasta cuándo? Hasta el próximo 6 de octubre, en un principio se había dicho que hasta este viernes, 29, pero por los momentos difíciles que se vivieron, se aplazó la fecha de recepción límite, que es hasta el próximo 6 de octubre. ¿Y cuál es la idea? ¿Qué deben de dibujar los niños? Todo lo referente a cómo viven ellos y perciben la fiesta de los toros como sello de identidad de nuestro estado. Pueden participar los niños que hayan nacido y que radiquen aquí en el estado de Tlaxcala, de 6 a 14 años. De 6 a 14 años. Si tienen alguna duda, ¿dónde pueden comunicarse? En las oficinas del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino y en el correo electrónico, itdt-direcciongeneral.com.mx Perfecto. Entonces, está abierta esta convocatoria para todos los niños, las niñas, jóvenes también, que quieran dibujar cómo sienten, cómo viven. Cómo viven la fiesta de los toros. Así es. Perfecto. Muchísimas gracias por hacer aquí la invitación. Al contrario, muchísimas gracias y un saludo a todos. Gracias. Buenas tardes. Nos quedamos también con información, para eso nos vamos hasta Pisaco, en donde comenzaron las actividades de sensibilización de la Semana Nacional de Donación de Órganos y Tejidos con fines de trasplante. Con el Donatón 2017, comenzaron las actividades de la Semana Nacional de Donación de Órganos y Tejidos con fines de trasplante, a fin de sensibilizar a los tlaxcaltecas sobre la donación voluntaria. Se busca promover la cultura de salvar vidas a través de un gesto de generosidad, mismo que la entidad se ha podido concretar con el programa de riñón en el Hospital Regional de Zompantepec e Infantil de Tlaxcala. En este año han realizado cuatro donaciones multiorgánicas. Juntos son más de 104 trasplantes, prácticamente el 80% de estos 104 tienen un origen de vivo relacionado, menos del 30%. Se les va a dar un reconocimiento sobre todo a las familias, a las familias donantes, familias que han perdido un familiar y que ahora ya está escrito por ley, que necesitan un reconocimiento importantísimo, porque sin ellos no podría sostenerse el programa. Las actividades se enmarcan en el Día Nacional de Donación de Transplante de Órganos y Tejidos, que por decreto presidencial es cada 26 de septiembre. Algunas personas se sumaron a estas actividades altruistas con la filiación. Es muy importante que tengamos conciencia que cuando ya no estamos en la tierra, no tiene caso llevarnos lo que ya no nos va a servir y le puede servir a alguien para seguir viviendo. No sabemos en qué momento nos puede pasar algo y no sabemos si algún familiar o algún amigo lo va a necesitar. Yo creo que sí nos debemos de informar bien. El inicio de las actividades se realizó en el municipio de Apisaco. Diana Rivera, Ahora Noticias. También conmemorando esta fecha, la Secretaría de Salud ha entregado reconocimientos a las familias de personas que han sido donantes. Diana Rivera tiene la información. Diana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mario, buenas tardes. Así es nuevamente. Saludo al auditorio. Y informo que por decreto presidencial, cada 26 de septiembre es el Día Nacional de Donación de Órganos y Tejidos con Fin de Transplante. Que gracias a esta acción altruista durante 10 años, en nuestro estado se ha podido realizar más de 100 trasplantes de riñón. Por lo cual la Secretaría de Salud conmemoró la fecha con la entrega de reconocimientos a familias de pacientes donantes, quienes en vida decidieron salvar la vida de otras personas. Y que bueno, justamente pues se respetó esta decisión. Informar que es así que bueno, pues se enfatizó sobre la importancia de la concientización de la sociedad en este tema para sumarse a este gesto de generosidad. Algunos pacientes trasplantados, pues compartieron que gracias a este acto de amor, ahora tienen una segunda oportunidad para continuar con sus metas. Por lo que agradecieron a la bondad de las familias, quienes respetaron pues esta decisión a pesar de pasar por momentos difíciles, cumplieron con la decisión de su ser querido. Es así que el Secretario de Salud, Alberto Congituz Falcón, precisó que donar es un acto heroico, que merece respeto y por lo cual se tiene que generar la cultura para que más personas puedan acceder a un trasplante. En ese sentido, Carla Mario, pues informar que se realizó en el Museo de Arte este evento en donde se dedicó un minuto de silencio y aplausos. Además de que se elevaron globos para, pues justamente en memoria de lo que fueron estos pacientes donantes quienes en vida, pues decidieron ayudar a salvar a otras personas quienes necesitaban aquí en el estado, bueno, por supuesto, lo que es riñón. Pero a nivel nacional, pues hay otro tipo de órganos y tejidos que son valiosos y que necesitan las personas para, bueno, pues tener una segunda oportunidad de vida. Ese es el reporte. Así es, Diana. Muchísimas gracias. Gracias por recordarnos todo ello. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Carla, vamos a informarle, a darle más lugares habilitados como centros de acopio aquí en nuestro estado para ayudar a la gente, a la gente que ha sufrido por este sismo o sismos que han, se han registrado en los últimos días. Mire, se requieren medicamentos, adrenalina en ampolletas. También se requiere atropina de un miligramo. También salbutamol en spray. Bromuro de hipatropio, solución para nebulizar o en spray. Analgésicos. Clonazepam o Alprasolam. Y también herramientas. Herramientas, Carla, como carretillas, guantes de carnaza. Cascos, palas. Picos, cubrebocas. Atún en lata, también alimentos. Atún en lata o bolsa de 85 a 155 miligramos. Sardinas en lata, 300 gramos. Frijol en bolsa de 500 gramos a un kilo. Arroz en bolsa de 500 a un kilo de bolsas. Lenteja en bolsa también de 500 gramos a un kilo. Sopa de pasta en bolsa de 200 a 500 gramos. Así es. Se necesitan más alimentos, como chiles en lata, 380 gramos. Consomé de pollo en polvo, 370 gramos o cubos de 140 gramos. Verduras en lata o tetrapack de 380 gramos. Sal en bolsa de 200 gramos a un kilogramo. Mayonesas de 380 gramos. Aceite para cocina de un litro. Igualmente café soluble de 80 a 100 gramos. Azúcar de un kilo. Mermelada de 500 gramos. Chocolate en polvo y o tableta. Y galletas saladas, también dulces, paquetes de 100 a 200 gramos. Es lo que se está necesitando. Artículos de higiene personal, Carla. Como papel sanitario, cuatro rollos de preferencia. Toallas femeninas en paquete. Cepillo dental. Pasta dental. Shampoo. Jabón de pastilla. Rastrillos, también, son necesarios. Artículos para bebé, como pañales en paquete de 12. Toallas húmedas. Aceite para bebé. Talco para bebé. Jabón neutro. Igualmente, en artículos para bebé, shampoo, muy importante. Biberones. Alimento para bebé. Miel para bebé. Y también artículos de limpieza. Se requiere jabón en polvo de un kilogramo. Limpiador líquido de un litro. Escoba. Cepillo. También se necesita jalador, jerga. Franela y cubeta. Así es, todos estos artículos de limpieza muy importantes. Y contamos con la solidaridad de la gente. Sin duda, sin duda, que es lo que ha caracterizado en estos días y siempre, siempre cuando hay situaciones de este tipo, siempre ha caracterizado a los tlaxcaltecas la solidaridad que ha demostrado. Bueno, nosotros nos quedamos con más información, pero sobre todo queremos hacer un enlace en estos momentos y para esto es que saludo a Rogelio Santiago, quien se encuentra con nosotros, él de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Él nos tiene información referente a la, pues por supuesto, la situación, cómo se encuentra en aquel estado. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rogelio. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, los saludo con mucho gusto desde la capital del estado de Oaxaca. Les informo que las labores de auxilio de reconstrucción del Istmo de Tehuantepec avanzan sin contratiempos. La ayuda sigue fluyendo en diversas formas a través de vía aérea, vía terrestre, se siguen entregando los apoyos en esta zona del Istmo de Tehuantepec. También los municipios que fueron afectados por los sismos que en últimas fechas se han dejado sentir y han causado diversos daños a casas, comercios, a vías de comunicación en esta importante zona del Istmo de Tehuantepec. También les comento que, lamentablemente, por el sismo del pasado sábado, tres personas perdieron la vida. En el municipio de Asociación Ixtaltepec, también un puente colapsó en este municipio, hubo severas afectaciones a otras casas y, debido a este movimiento del pasado sábado, las casas y los edificios que ya tenían daño estructural severo, terminaron por colapsar. En este sentido, el día domingo, el gobernador del estado ha estado constantemente revisando la situación, ha estado haciendo recorridos de supervisión, vigilancia, acompañado de la presidenta, honoraria del TIP estatal, así como de funcionarios federales. Y la ayuda sigue fluyendo. Además, también de esto, pues, comentarles que las lluvias, eso ha sido otro factor que, pues, ha dificultado un tanto la entrega de ayuda humanitaria, ha impedido un poco el traslado de las brigadas de la CEDATO, quienes, pues, continúan con la supervisión y el levantamiento de censos en estos municipios del Istmo de Tehuantepec para que reciban la ayuda de las dependencias federal y estatal, respectivamente. Con este folio, pues, se sigue con esta etapa de reconstrucción, ahí en esta zona del Istmo de Tehuantepec. Y, bueno, pues, comentarles que, pues, las clases se han ido regularizando de formas paulatinas. Sin embargo, pues, aún existen diferentes escuelas que no lo han hecho, principalmente en las zonas afectadas, como es en el Istmo, la Mixteca, principalmente por las causas de los daños a los inmuebles y, pues, para evitar algún posible daño a los alumnos como personal docente. Pues, esta es la información, se sigue dando atención médica, atención de alimentación en los diferentes albergues que han sido instalados en estas, en estos, pues, principalmente en el Istmo, en la Mixteca hay otros albergues, hay otras cocinas comunitarias que se han instalado y que están brindando alimentación. Y, pues, bueno, este trabajo continúa en el Istmo de Tehuantepec, en la región de la Mixteca y en la Sierra Norte, donde también se han registrado daños por causa de estos sismos. Rogelio, gracias por este reporte, nos hermanamos con el pueblo oaxaqueño. Gracias, estamos pendientes. Gracias, buenas tardes. Gracias a Rogelio Santiago de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Y también hacemos contacto con Sharon Ramos, ella reportera de Puebla Comunicaciones, también para dar la información sobre la situación en aquel estado. Sharon, buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, hasta el momento, el sistema estatal DIF ha hecho entrega de 211 toneladas de ayuda y víveres a las zonas afectadas en la Mixteca poblana, también gracias a la colaboración de todos los poblanos y de otros estados vecinos. Asimismo, se han dispuesto algunos centros de acopio, precisamente que requieren herramientas como picos, palas, mazos, guantes de carnaza y cascos, así como polines, carpas y casas de campaña. Te quiero comentar que la reconstrucción en Puebla avanza, ya que desde ayer se comenzó a entregar material para que las familias damnificadas colaboren en la reconstrucción de sus hogares y puedan ingresar ya a ellos. En este sentido, también continúa precisamente la reparación de algunas escuelas con 300 millones de pesos del presupuesto participativo en Chaucle de Tapia, así como en Izúcar de Matamoros y en la capital poblana. Asimismo, bueno, pues también ya se han dado las labores de reconstrucción en algunos hospitales. Aún, por ejemplo, en el Hospital San Alejandro de Lim, se analiza cuál sería el predio precisamente para reconstruir este hospital, ya que fue severamente dañado por el sismo del pasado martes. Y bueno, finalmente comentar que 45 personas murieron a causa de este sismo, esa cifra se mantiene, así es que, bueno, por ahora la ayuda se concentra en recaudar precisamente herramientas para reconstruir viviendas y algunos inmuebles que se encuentran en la Mixteca poblana. Muy bien, Sharon, muchas gracias por este reporte. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Nosotros tenemos más información. Estamos listos con Mundo Deportivo, Mario. Así es, ya se encuentra aquí el señor de los deportes, mi querido Pepe Hernández. Pepe, ¿cómo estás? Hola, mi querido Mario, pues muy bien. Contento de estar con ustedes ya en esta segunda emisión de Aura Noticias. Adelante, Pepe, por favor. Muchísimas gracias, Mario y Carla. Auditorio, iniciamos con esta sección de deportes y hablemos de los Coyotes de Tlaxcala, quienes, bueno, pues enfocan todos sus esfuerzos para recabar víveres y estos serán entregados a los damnificados. Un fin de semana diferente fue el que vivieron los equipos de la Liga Premier al suspenderse la jornada 7, dejar el fútbol para encaminar sus esfuerzos en recabar víveres y apoyar a damnificados. El equipo Coyote realizó un entrenamiento en el estadio Tlobicole, el cual se convirtió en centro de acopio. El técnico Silvio Gabriel Rudman calificó como acertada esta decisión. Sí, una decisión muy correcta. Creo que ahora lo importante es apoyar a México. Ahora en este momento el tema del fútbol es secundario, así que bueno, apoyar, tener mucha fuerza. Respecto a si esta pausa afectará el buen paso del equipo que se tradujo en sendas golizas en los últimos partidos, el estratega dijo que no, al contrario, beneficiará al recuperar elementos que tuvieron alguna lesión. Esta pausa va a venir bien porque tenemos dos o tres ahí que están un poco tocados, así que bueno, esperemos recuperar y no, para nada, para nada, hay que seguir. Se dio esta circunstancia muy dolorosa y bueno, como bien te digo, hay que pensar directamente en ayudar y apoyar a la gente y hoy el fútbol es secundario. Al momento el sector no ha dado a conocer la fecha en que se jugará la jornada suspendida. Y vamos a continuar con más información porque el taekwondo de Tlaxcala busca retomar esos años de gloria y nuevamente estar en el medallero nacional. En su regreso a la entidad en el marco de la edición 7 de la Copa Kyuki One, el entrenador de taekwondo, Eduardo Cedillo Garduño, señaló que actualmente la asociación se encuentra trabajando un proyecto que regresa a la entidad a ser protagonista en la modalidad de formas. Sí ha habido un retroceso, se podría decir, en nuestro estado, pero el mismo presidente ya está diseñando estrategias junto con los entrenadores que están al frente ahorita del equipo de selección. El artífice de las preseas que la entidad obtuvo por tres años consecutivos en la Olimpiada Nacional expone que ya se trabaja con un proyecto para regresar esos años de gloria. Y tenemos ya contemplado con los tiempos que tenemos estimados que a partir del próximo año vamos a volver a despuntar en cuanto a los resultados. Se está trabajando para ello. ¿Cómo volver a tener un trabajo integral? Fortaleciendo la preparación en los centros de entrenamiento con asesorías psicológicas, nutrición, entre otras. El torneo reunió a arte marcialistas de Hidalgo, Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Sinaloa y Tlaxcala. Y bueno, compañeros auditorios, aquí la información, pero en la noche, querido Mario, tendremos detalles respecto a la jornada del fútbol mexicano que hoy retoma nuevamente acciones y de la Champions League en donde sobresale el partido del Borussia Dortmund ante el Real Madrid. Perfecto, Pepe, muchas gracias. Nos vemos al rato. Buenas noches, gracias, Carla. Buenas tardes. Gracias. Y mire, rápidamente, como usted lo aprecia, y para aquellos amigos que nos siguen a través de la radio, tenemos aquí una tómbola, una pequeña tómbola en donde adentro tenemos los nombres de las personas que acertaron a la pregunta que se les hizo al inicio de este espacio informativo, Carla. Y bueno, como ve usted, son varios, varios los papelitos. Y la dinámica va a ser la siguiente, mire, rápidamente, vamos a sacar cinco, cinco papelitos, el quinto es el bueno, ¿no? Exacto. Como dicen, no hay quinto malo. Exactamente. El quinto es el que se va a llevar precisamente este tour por el Pueblo Mágico de Tlaxcala. Y empezamos, ¿qué te parece? No, pues tu mano santa, por favor. Mi mano santa. Perfecto. Bueno, mire, Escuela de Platería Hacienda de Soshuca, que sería La Vaquita, son los lugares, ¿no? Los lugares que nos dice Javier Carrasco Islas. Muchísimas gracias por participar, pero queda afuera. Sí. Vamos a darle vueltas. Este queda afuera, Javier Carrasco Islas, queda afuera. Gracias por estos lugares. También. Así es. ¿Qué pasó este? De Rosa Aguilar Delgadillo, tampoco es ganadora, pero ella menciona la iglesia, el rosario y taller de plata. Muy bien, el taller de platería, así como el rosario y la iglesia. Es el tercero. Este es el tercero, que lo manda Margarita Sánchez Xochicale. Bueno, menciona la barca de la fe, así es, el Peñón y la hacienda de Xochuca. Increíbles haciendas que tenemos en Javier Carrasco, pero tampoco es la ganadora. Tampoco. Y menciona esta Leticia Xochihuahua, Xochihuahua, perdón. Leticia Xochihuahua, Maza, el Peñón, el Rosario y a Totonilco. Así es que bueno. Tampoco ya llevamos cuatro. Y este es el bueno, ¿qué le parece? Ahí está. Este es el que se lleva el tour, mi querida Carla. Por favor, sé tú la portadora de las buenas noticias. Así es. Y se lo lleva este tour para cinco personas, un recorrido por el pueblo mágico de Tlaxco, Erika Citlal Popócatl Flores. Ella menciona hacienda de Mazaquihuahua, la iglesia y la hacienda de Xochuca. Si es que Erika, pues ya eres la ganadora, cinco personas son las que pueden disfrutar de este tour, que se queda por cortesía de Tlaxco, operadora turística y la Secretaría de Turismo. Ahí está. Lo único es que, mire, mañana, mañana, en horas de oficina, ¿de qué hora, qué hora? Son de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. Puede usted pasar aquí a las instalaciones de Corazit, calle Las Palmas, en la colonia... Privada Las Ánimas. Perdóneme usted. Privada Las Ánimas. Privada Las Ánimas, número 3, en la colonia Las Ánimas. Así es. Aquí nos encontramos y puede usted venir a recibir su premio, ¿no? Así es. Bueno, pues ya se queda aquí. Le agradecemos, como siempre, que nos haya acompañado a la gente de radio, televisión y en Facebook. Nos vamos. Muchas gracias. Buenas tardes.